Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en Occidente Ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino No sea que el adversario te lleve ante el juez Y el juez te entrega el guardia, y éste te ponga en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy nuevamente el Señor arremete contra los fariseos Parecía que ya les había dado una pausa, pero hoy nuevamente les habla con dureza Señalando que son expertos para muchas cosas Saben sobre muchos temas Cómo interpretar los vientos y las mareas Pero no lo son tanto para las cosas de Dios No entienden las cosas del Señor Porque no saben escucharlo Algo parecido nos puede suceder a nosotros Somos expertos para muchos temas Quizás tenemos muchas aficiones en la vida Pero cómo estamos para lo esencial ¿Estamos bien entrenados para escuchar a Dios? ¿Sabemos escuchar al Señor? Las decisiones importantes de la vida ¿Las tomamos en ambiente de oración? Porque a veces podemos estar tan llenos de nosotros mismos Que se hace difícil que escuchemos al Señor Que percibamos sus signos Somos quizás muy agudos para identificar con precisión La paja en el ojo ajeno Pero muy torpes, muy primitivos Para escuchar a Dios y lo que nos pide en la vida Pidámosle a Jesús Que nos ayude a tener oídos y ojos para lo esencial Para que aprendamos a escucharlo en la oración Y a seguirlo en nuestra vida cotidiana Soy el Padre Juan José Paniagua Y les doy a todos mi bendición En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Lucas 12.58 Por ello, mientras vas con tu adversario Al magistrado Haz lo posible en el camino Por llegar a un acuerdo con él No sea que te lleve a la fuerza ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y el guardia Te meta en la cárcel Volumen 6 Capítulo 24 Marzo 5 1904 Esta mañana sintiéndome muy sufriente Con la añadidura de su privación Después de haber esperado mucho Apenas por pocos instantes Ha venido Y me ha dicho Hija mía Los sufrimientos son las cruces Son como tantos citatorios Que yo envío a las almas Si el alma acepta estos citatorios Ya sea que anuncien al alma Que debe pagar alguna deuda O que sean un aviso Para que haga alguna adquisición Para la vida eterna Si el alma me responde Con la resignación a mi voluntad Con el agradecimiento Con la adoración A mis santas disposiciones Inmediatamente nos ponemos de acuerdo Y el alma evitará muchos inconvenientes Como ser citada nuevamente Poner abogados Hacer juicio Y sufrir la condena del juez Con solo responder a la cita Con la resignación Y con el agradecimiento Suplirá todo esto Porque la cruz Le será citatorio Abogado y juez Sin necesitar otra cosa Para tomar posesión del reino eterno Pero si no acepta estos citatorios Piénsalo tú misma En cuántos abismos de desgracias De problemas Se mete el alma ¿Y cuál será el rigor del juez Al condenarla por no haber aceptado A la cruz por juez La cual es mucho más moderada Más compasiva Más inclinada a enriquecerla En vez de juzgarla Más atenta a embellecerla Que a condenarla Volumen 23 Capítulo 37 Febrero 12 1928 Hija mía Pobre pequeña mía Ánimo Es mi voluntad Que quiere su primer puesto en ti Yo no debo decidir El no dejarte Mi decisión fue tomada Cuando tú Te decidiste a no dejarme más Entonces Nos robamos la vida mutuamente Yo la tuya Y tú la mía Con esta diferencia Que primero Tú me veías Sin el eclipse De la luz De mi fía Él Estaba como encerrado Dentro de mí Ahora Queriendo tomar vida en ti Se ha desbordado Fuera de mí Y bilocándose Ha encerrado A mi humanidad Dentro De su luz Y por eso Tú sientes mi vida A través de los reflejos De su luz Entonces ¿Por qué temes Que te deje? Ahora Tú debes saber Que mi humanidad Rehizo en ella Todos los actos Rechazados Por las criaturas Que mi voluntad divina Dándose a ellas Quería que hicieran Yo los rehice todos Y los deposité En mí mismo Para formar su reino Esperando el tiempo propicio Para sacarlos de mí Y depositarlos en las criaturas Como fundamento de este reino Si yo no hubiese hecho esto Si yo no hubiese hecho esto El reino de mi voluntad No podría efectuarse En medio a las criaturas Porque solo yo Como hombre y Dios Podía suplir al hombre Y recibir dentro de mí Todo el obrar De una voluntad divina Que debían recibir Y hacer las criaturas Y por medio mío Comunicarlo a ellas Porque en el Edén Las dos voluntades Humana y divina Quedaron como en rivalidad Porque la humana Se opuso a la divina Todas las otras ofensas Fueron como consecuencia De esto Por eso Debí primero rehacer en mí Todos los actos opuestos Al fiat divino Hacerlo Distender en mí Su reino Si no reconciliaba Estas dos voluntades En rivalidad ¿Cómo podía formar La redención? Por eso Todo lo que yo hice Sobre la tierra Su primera finalidad Era restablecer La armonía El orden Entre las dos voluntades Para formar mi reino La redención Fue consecuencia de esto Por eso Fue necesario Quitar las consecuencias Del mal Que había producido El querer humano Por eso Di remedios Eficazísimos Para después Manifestar El gran bien Del reino De mi voluntad Entonces Los reflejos De la luz De ella No hacen otra cosa Que traer los actos Que contiene Mi humanidad Para hacer Que todo sea Voluntad divina En ti Así que Se atenta En seguirla Y no temas La Virgen María En el reino De la divina Voluntad Apéndice 3 Con el derecho De madre Que ostentaba Sobre todos Adquirí también El derecho De madre y reina De todo dolor Ay Sí Con mis penas Adquirí la moneda Para pagar Las deudas De mis hijos Y también De los hijos Ingratos Ahora Hija mía Debes saber Que por la luz De la divina Voluntad Que reinaba En mí Ya conocía Todos los dolores Que habían De tocarme Y aún más De los que me dijo El santo profeta En verdad Puedo decir Que Él Me profetizó Los dolores Que me vendrían De afuera Pero de los dolores Internos Que me traspasarían Más Y de los dolores Internos Experimentados Entre mi hijo Y yo No me dijo Una palabra Pero con todo esto En aquel acto Solemne De ofrecer A mi hijo Al oír Las repetidas Me sentí Tan traspasada Que mi corazón Sangró Y nuevas venas De dolor Y cortes profundos Se abrieron En mi alma Ahora Escuchad A vuestra madre En tus dolores En los encuentros Dolorosos Que a ti Tampoco Te faltan Cuando sabes Que la divina Voluntad Quiere de ti Algún sacrificio Prepárate No te desanimes Más bien Repite inmediatamente El querido Y dulce Fiat Es decir Que quieres Yo lo quiero Y con amor Heroico Deja Que la divina Voluntad Tome su lugar Real en tus Olores Para que los Convierta En una moneda De valor Infinito Con la que así Puedas pagar Tus deudas Y también Los de tus hermanos Para redimirlos De la esclavitud De la voluntad Humana Y hacerles Entrar Como hijos Libres En el reino Del fiat divino Porque debes Saber Que el querer Divino Aprecia tanto El sacrificio Que quiere De la criatura Que le da Sus derechos Divinos Y la constituye Reino del sacrificio Y del bien Que surgirá Entre las criaturas Jesús Te amo Extiende tu reino En cada corazón De criatura Fiat